Y ya abre las compuertas y están en carrera mensaje a la delantera los primeros 100 metros, domina por cabeza el negro torre al segundo lugar, a unos 6 cuerpos en el tercero queda el radar, domina por un cuerpo a la quise mucho, le sigue en inspector y el último es de My Favorite Flag, sigue la lucha por el primer lugar en el poste de los 700, el negro torre a la parte de afuera, domina por cabeza, mensaje al segundo a 12 cuerpos, en el tercero el radar, ya se aleja en el tercero la quise mucho, van a los 400 metros finales, mensaje pasa por medio cuerpo a la delantera, el negro torre al segundo a 5 el radar, adelanta mucho desde el tercer lugar, entrando en la recta final, mensaje domina por dos cuerpos el radar, sigue atacando a la parte de afuera, ya se rindió en el tercero el negro torre, aquí en los 125 finales el radar, sigue avanzando, se emparejan en los últimos 100 el radar, ahora está pasando a la delantera, despega un cuerpo, está ganando por cuerpo y cuarto el radar, el segundo, mensaje para el tercero, y a casi 20 cuerpos llegó tercero el negro torre, luego llegaron ahí los acompañantes.